Hola a todos, me llamo Aarón Gama Herrera y tengo 25 años. Nací aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, aunque desde chiquito me he criado en El Hierro, que se conoce por ser la isla más al sur de toda Europa y además por su sostenibilidad y sus energías renovables. De hecho, ¿sabían que en la isla se logró mantener el consumo eléctrico durante 4 horas solamente con energías renovables? Y poco después, durante varias semanas, esto fue en el año 2015, imagínense ahora. Y aprovechando que hablamos de temas medioambientales, les voy a hablar de mis estudios. Empecé siendo técnico en educación y control ambiental, aunque después me pasé al campo de la informática, que siempre ha sido una de mis pasiones. Primero hice animación 3D y programación de videojuegos, y luego me especialicé en ciberseguridad. Otras de mis pasiones son la música, los videojuegos y los idiomas. Actualmente hablo español, inglés, un poquito de alemán, estoy terminando de aprender italiano y en un futuro me gustaría aprender árabe, ruso o japonés. Me considero una persona muy tranquila, perseverante y optimista, siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Me presento a este certamen con el objetivo de sacar adelante un sueño que he tenido de niño, que era ser un modelo ejemplar a seguir por otras personas. No solamente ser una cara más o menos bonita, sino tener unos valores claros como pueden ser el respeto de la educación, y siento que este certamen me ha abierto las puertas a ese sueño. Bueno, y con esto concluyo. Ahora me conocen un poco más a mí y a mi isla, a la que les mito visitar siempre con conciencia, cuidando del entorno, de la gente, de la naturaleza, de la isla en general. Bienvenidos a todos a Canarias, y nos vemos por aquí.